Constantemente me preguntan que cómo practico el tono de voz. El tono de voz de verdad, de verdad, que es cuestión de practicar constantemente. Número uno, ubica tu tono de voz. Cómo es que normalmente hablas y para eso te puedes grabar. Y ten una conversación contigo mismo o con alguien, lo puedes grabar y escuchas cómo es que hablas. Número dos, ubica perfectamente el lugar en el que vas a estar. Es decir, en dónde vas a estar hablando para saber qué tono de voz requieres. El tema también es muy importante porque dependiendo de la importancia o la complejidad del tema, es el tono que le tienes que dar. Yo de verdad te recomiendo 100% que te grabes utilizando distintos tonos y veas a partir de ahí en dónde es donde requieres más práctica o quizás más información para saber manejar tu tono de voz. Si requieres ayuda con nosotros, por supuesto, siéntate en toda libertad de contactarnos y con mucho gusto te podemos ayudar.